Tato, mirate, ponete en el parcillo, mirá el parcillo, a los que se tiran de la trambilla no nos maten a alguien. Increíble, es mío. Jugarás, ser, jugarás. Ahí, Tato, ahí ponete. Si, ah, empecé muy bien, ahí estoy. No, no estoy viendo en ningún lado, tranquilo, ponete entre las máquinas. Al fin RASCOM? Toma, escucha. No le heche que él. Va acá, no hay. Ser que he tirado a no... A, VELVA LOCO! ¡Meu!